Minuto de Meditación con el Obispo David Molloy Hemos iniciado lo que llamamos tiempo ordinario en el calendario de la Iglesia. Iremos durante estas semanas en el día a día de la manera establecida. Cada domingo será una oportunidad para resaltar nuestra fe. La ayuda de los santos en la Iglesia será silenciosamente celebrada en muchos días de la semana. En todos los días de la vida, nuestra fe nos ayuda, dándonos un propósito y un enfoque. Con Jesús cada día puede ser lleno de amor. El amor de Dios es poderoso. Comprometámonos a amarnos con su amor todos los días. Y que la paz y la gracia esté contigo este verano que ya sea próxima. ¡Gracias!